y esta receta yo la saqué del libro tres generaciones de la señora y chef Irma Arroyo, es una señora lindísima que tuve el placer de conocer, desgraciadamente creo que el libro se agotó y fue una sola edición la que sacaron, pero toda la receta les he compartido de ella, la pierna en salsa de guayaba, les he compartido algunas otras cosas, y este atole de mandarina me encanta compartírselos porque realmente queda deliciosa si tu es primera vez o estas en este primer año que nos estas escuchando, anota la receta, y si por ahí ya la tienes, pero no la tienes a la mano, vale la pena que te quedes con nosotros, que lo anotes, y bueno, te va a encantar, y ahorita es temporada de mandarinas, hay muchísimas y a buen precio, vamos a necesitar un litro de leche, y un litro de agua, taza y media, y hasta dos tazas, porque no, de jugo de mandarina recién exprimido, y al decir jugo de mandarina, o jugo de naranja, o el jugo o la fruta que fuera, pruébenla antes, y fíjense, una mandarina, un cítrico que esté pasado, así sea el limón y que esté pasado, como comentábamos ayer con Nancy, le da el trastia a nuestra preparación, nos va a echar a perder toda la preparación, entonces la mandarina tiene que estar jugosa, pero tiene que estar en excelente estado, si empieza por ahí a verse en la cáscara alguna descomposición, pruébala, porque si no está buena, vale la pena que las tires y que no las utilices, vamos a necesitar entonces, repito, de una a una, de una y media a dos tazas de jugo de mandarina, bien lavadas, porque vamos a partirlas a la mitad y vamos a exprimir, a la hora de que las dejamos sucias, con el cuchillo partimos, arrastramos con el cuchillo la suciedad de la cáscara, y contaminamos toda la pulpa, y por ende, vamos a sembrar contaminantes en nuestro atole, mucho cuidado con eso, y de estas mandarinas que lavamos perfectamente bien, antes de sacar el jugo, vamos a rayar una o dos mandarinas, si te gusta mucho el sabor potente, dos mandarinas, solamente la parte naranja de la fruta, en Estados Unidos las conocen también como, ay se me fue clementinas, también le dicen tangerinas, entonces bueno, es esta fruta naranja jugosa, muy muy buena, nosotros las conocemos como mandarinas, y bueno, espero que las tengas, yo sé que en Estados Unidos las venden, porque las he visto, un cuarto de kilo de masa, de masa que vas al molino y compras para hacer tortillas, un cuarto de kilo, una taza de azúcar, una raja, más o menos de 10 centímetros de canela, porque no quiero que la canela sea la, digamos la anfitriona del atole, es la mandarina, y una pizca generosa de bicarbonato, esto es, en vez de tomar con dos dedos, vamos a tomar con cuatro dedos, o hasta con los cinco dedos, una pizca generosa de bicarbonato, repito ingredientes, un litro de leche, un litro de agua, de una y media a dos tazas de jugo de mandarina, y ahí ya vamos sobre dos litros y medio, una o dos mandarinas rayadas antes de sacar el jugo, un cuarto de kilo de masa, y aquí vale la pena que les diga, si no tienes masa, si no tienes coche, si no te queda ningún molino cerca, ni te apures, puedes utilizar fécula de maíz, y tomas un poquito del agua que estamos utilizando del litro, para disolver tu atole, ¿cuánto necesitarías? aproximadamente 30, 35 gramos de fécula por litro, para que te quede un atole espesito, pero tampoco sin ser una como natilla espesa, tiene que quedar ligero, para que a la hora de tomarlo, se pase perfecto y resbale por la garganta, sentir que no es agua lo que estamos tomando, pero que tampoco nos está siendo pesado, esa como natilla pesada, como María Gorda, que les comento yo, entonces, yo creo que con 30 gramos de fécula estaríamos perfectos, o hasta puede que menos, si no te gusta los atoles tan espesos, siempre podemos poner más y poner menos, digamos para quitar, si nos pasamos y lo dejamos muy espeso, tendríamos que añadir o leche, o agua, o más jugo, y ya nos va a cambiar la consistencia y el sabor, se va a inclinar la balanza a un lado o a otro, hay que tener cuidado con eso, repito entonces, un litro de leche, un litro de agua, de una y media, dos tazas de jugo, antes de eso rayamos una o dos mandarinas, yo les recomendaría rayar dos mandarinas, un cuarto de kilo de masa, o en su defecto 30 gramos de fécula, cuando más, por litro, una taza de azúcar, también vamos a endulzar al gusto, pueden añadir más, una raja pequeña de canela y pizca generosa de bicarbonato, vamos a hervir agua, azúcar y canela, cuando empiece a hervir, al decir vamos a hervir, tiene que hervir, no nomás es decir, ah bueno ya lo puse a calentar, ya le voy a echar lo que sigue, no, vamos a hervir agua, azúcar y canela, el azúcar para que se disuelva y endulce el líquido, la canela para que suelte y sea una infusión realmente para que se hierva y suelte su sabor, cuando empieza a hervir, se añade la masa que vamos a disolver con un poquito de agua, a la hora de que yo les estoy dando la receta, gracias don Ají, podemos tomar un poquito de esta agua para disolver ahí la masa y ya no aumentar el volumen de nuestro atole, disolvemos con una mano perfectamente bien lavada en una taza de agua, bien bien disolvemos la masa pellizcándola y vamos a colar sobre nuestro atole, que está apenas, o sea está hirviendo, pero acaba apenas de empezar a hervir, entonces añadimos nuestra masa que ya está bien disuelta y colada y empezamos a mover con pala de madera siempre para el mismo lado, esperamos a que espese y luego añadimos el jugo con la ralladura y vamos a bajar el fuego a lo mínimo que no esté hirviendo a borbotones, no debe hervir a borbotones, cuando ya espesó bajamos el fuego al mínimo, seguimos moviendo porque cada que movemos ese vapor que ustedes ven que se está saliendo también nos sirve porque estamos enfriando, bajándole un grado la temperatura, ¿qué hacemos? podemos temperar nuestro jugo, entonces ponemos un cucharón del agua con la masa en el jugo y la leche, lo movemos y luego añadimos todo, ¿para qué? para evitar que se corte y a la hora de añadir el jugo pongan ahí la pulgaradita como decían antes en los recetarios antiguos o la pizca generosa de bicarbonato, esto nos va a ayudar a que no se corte, si por aquello se cortó ni se preocupen, un licuadorazo y nos queda como nuevo, entonces no hay problema, nos queda perfectamente bien y sobre todo que llega, que queda muy pero muy rico, es un sabor tan fino que por eso me encanta compartirles esta receta que no es de mi autoría, pero ojalá lo hubiera sido para poderla presumir porque es un atole muy muy rico.